¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Queyico. Yo soy Acher y estoy aquí con mi primo Manalito. Amigo, hermano, primo, aquí estamos de nuevo en Queyico el día de hoy para probar uno de mis postres favoritos de todo México. Sí, la neta es que estos suaves malvavos de cubiertos de coco, mazatlecos, son algo que todo mexicano y todo extranjero también debería de probar porque es, en mi opinión, una joya de nuestro país. No, es una verdadera joya geostratégica de México tener estos bombones, posiblemente los mejores del mundo. Oigan, pues esto es Brodes de Queyico. Manalito, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a suceder? O sea, primero, ¿te parece si ponemos, vertimos? Dame tono, dame tono. También esto puede operar como almohadita, ¿eh? Qué rico, qué rico el malvavo, ¿eh? A ver. Si el tucharón de la Ramos era alimento de bautizo, este es el postre de ese bautizo. A ver, Manolo, platícame un poco de este bombón, este, Mazatlán, si no me equivoco. Mazatlán, sí, mira, en 1950, el señor José Robles, no, esa es la calle, fue al señor Salvador García García. Se le ocurre, pues, seguir, al parecer, una receta que él aprendió de otro señor que muere en una borrachera, como cuenta la viuda de don Salvador. Y a partir de 1950, pues, él y su esposa se dedican a empezar a producir malvavisco de este tipo en su casa, ¿no? Fíjate que todavía la realización de los suaves sucede en una casa en el centro de Mazatlán. Y fíjate qué raro, ¿no? Porque el malvavisco como tal, pues, sería un producto que a un clima tan cálido como el de Mazatlán, Sinaloa, no sería algo que acostumbraría. Sí, porque nosotros, este, tal vez influenciados por la opinión de Jorgito Díaz, que dice que en la playa nadie come nada dulce, este, pues, es raro también ver esto. A mí la primera vez que, 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 este, probé esto fue gracias a un gran amigo que me trajo aquí a la Ciudad de México, me trajo un Kirby Robobot. Y lo que estuvo muy chido fue que cuando me lo trajo, también me dio estos malvavos suaves, me trajo una dotación. Y a partir de ahí, pues, tuvimos una cascada de, de gente que precisamente nos, nos regalaba del interior de la República esto. Cuando tuvimos el, el Three Year Celebration, acuérdate que nos trajeron un montón. Un montón heladas, o sea, que dice, los tradicionales, orgullosamente mazatlecos, malvaviscos suaves. Como me mata tu mirada. No dice eso, mazatlecos. Ahora, he probado yo de varias presentaciones, las cuales, todas, como que tratan de imitar a, 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 a este, o no sé necesariamente cuál sea el original, mazatleco. Yo, eh, lo que me fijé es que ha variado mucho el diseño gráfico del envase de los, de los suaves. Entonces, en este caso, pues, te pone una monja encima de un elefante. Y hay otra versión, que son tres monjas encima de un dinosaurio. Entonces, estábamos teorizando, estábamos teorizando que posiblemente en las cultas creativas, dentro de, dentro de, 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 de ahí, de la fábrica de suaves. Pues, como que siempre hay un requerimiento en, en animalotes con monjas. Oye, tú, en, eh, eh, ahora que estabas haciendo research acerca de la preparación de esto, encontraste en YouTube, hay algo, ¿verdad? Hay varios, sí, hay varios, eh, como documentales. Algunos muy amateurs, otros ya más como de alguna, algún medio local, eh, principalmente. Y, aquí te ponen, por ejemplo, los ingredientes son azúcar, glucosa, grenetina y coco molido. Pero, eh, por lo que lea también, como que se ha intentado emular, ¿no? Esta receta por otras personas. Y no sé por qué los suaves siguen siendo, por los meros meros, ¿no? Y su nombre viene a que justamente es un malvavisco. Como ves, es un nombre muy suave. O sea, uno está acostumbrado a este, este bombón más esponjoso y duro. Este, la neta, es aguarismo total. Huele riquísimo, güey. Huele a los coquistas. A los coquistas probablemente les vuele la cabeza. Yo soy coquista, eh, bien, no les digo. A ver, Gavivero. Yo soy una persona coquista. ¿De la tela de Pixar? Pero no soy una persona que le gusten los malvaviscos, entonces vamos a ver qué pasa. Este es un malvavisco que ni en Disney más, si en Disney lo vendieran. Sí, güey, este es un producto a nivel Disney en temas de, de, como postre. Creo que sí veo a Goofy aquí invadiendo este, todo y, y acreditándose. A Winnie Pooh. Ándale. No, es que, acuérdate que en Disneyland. Pero sin el traje, sin el traje de policía. Goofy es el, es el ícono de, de, el postre de, de Disneyland. De hecho, por ejemplo, cosas como pretzels, son Chip y Dale los que tienen como lo salado. El hot dog es Pluto, con L. El hot dog es Pluto, sí. Entonces, eh, como tiene Goofy el candy. Digo, hablando ya específicamente de este, es, es un puto manjar, güey. Está justo en la tienda de postres de Winnie Pooh, es a lo que iba. Puede ser. Que es como la más chida. No, el gringo ya lo hubiera empapado de chocolate, ¿no? Son bolsas de 50, y aquí te pone, eh, pues digo, sí tiene sus azúcares importantes. Pero, la neta, está muy, muy rico. Nosotros, eh, nos llegó esto vía Mercado Libre, ¿no? Por ahí es como conseguimos estas bolsitas hasta Ciudad de México. Últimamente, Mercado ha sido Mercado Libre. Ah, ¿de qué llico, oye? Mercado Libre, la neta es que ha sido la manera en la cual hemos conseguido. Digo, en el pasado, repito, pues era, era gente que, que disfruta de BrodeBG, quienes nos, nos hacían llegar estos, pero, pues, nos teníamos que, eh, limitar a cuando ellos pudieran, ¿no? Entonces, Mercado ha sido algo que, que, pues, lo pides cuando lo quieres y cuando lo puedes consumir. Y creo que ha sido una gran vía en la cual hemos podido conseguir, pues, dulce regional, cabrón. No, y la neta, en estos, eh, materiales audiovisuales que pudimos ver antes de grabar Keyiko, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que, la neta, lo hacen de una, sumamente artesanal, es en, insisto, en una casa en el centro de Mazatlán. Y, pues, ahí tienes a la familia chambeándole. También lo que me di cuenta es que hacen como pedidos especiales y formas especiales. No, no, bautizos, y que bodas, y despedidas de soltero, y todo ese, ese rollo. Pero, pues, la neta, yo creo que nunca, nunca te van a ver feo si llegas con suaves a una reunión. No, y, y, ¿sabes qué? Que creo que puede pasar que en México se desconoce la, nosotros vulgarmente le decíamos la verga escondida a este tipo de, de, de producto que la mayoría de mexicanos desconoce, güey. ¿Sabes? Y creo que, aquí, es, esto es algo que sí es un tesoro nacional en tema gastronómico. Porque yo me acuerdo que, de repente, cuando éramos niños, mi abuela nos decía, nos llevaba a un pinche lugar que el chicle y que el chicle. Y la neta, ese lugar, pues, había cagada su chicle, güey. O sea, lugares, los cuales estaban súper overrated, como el, el producto como tal. No, es que de aquí lo famoso es el chicle. Tú lo probaste y decías, ¿qué es esa mierda, güey? Este, genuinamente, es un tesoro nacional. Genuinamente, este, este bombón, sí debería ser, este, mundialmente famoso. Sí, no, digamos que en la fil de bombones, este debería ser el ganador, este debería de ganar la Catrina en esa fil de bombones. Sí, Manolito, calificación, hijo. Diez, fácil. Diez, yo también. Es más, desde antes de abrir las bolsas, ya traía el Diez ahí, ya traía Consigna. Entonces, pues, yo no tengo más que, que, o sea, vaya, no hay ningún pero, más allá de, obviamente, invitar a la banda que tengan moderación en el consumo. Pero, insisto, creo, creo que es un postre como pocos en México. Raro, porque, por lo general, estamos acostumbrados a que sea, pues, como frutas secas o procesadas a través de caramelización de la fruta misma. Y en este, no, la neta, uno diría que el bombón es, es gabacho y aquí en México hay gran calidad. Y lo más importante es que cuando lo estás consumiendo, genuinamente escuchas. Oye, que bueno, perdón, perdón, una duda, el malvavisco y el bombón es lo mismo. El malvavo y bombo, sí, dice Folky que sí. Yo creo, Folky. Entonces, yo creo que sí, cuando lo estás probando, genuinamente escuchas. Sí, es lo mismo. Gavivero, necesitamos tu veredicto ante este manjar. Pues, definitivamente tiene una textura que nunca había probado. El empadizado de coco es caro. El empadizado de coco, a mí me hubiera gustado que se sintiera más como cuando muerdes el coquito. Sin embargo, sabe mucho a coco. O sea, el pedacito como de coco puro. Ajá, porque a mí eso, como coquista, eso es lo que me gusta mucho. Está muy rico, la neta, está... Yo no soy malvavisquera. Jamás me comería un malvavisco. Es con cafecito. De hecho, hay banda que se lo pone ahí dentro del chocolate caliente y guau. Pero sí está muy bueno. La textura está muy rica, el sabor está muy rico. A gusto personal, no me gusta, o sea, no consumo malvavisco, pero sí está muy bueno. O sea, sí le pondría como un nueve o algo así. Sí está muy bueno. Sí, no, y fíjate, para que Gaby ponga un nueve, también tiene que ver con la preferencia de cada quien. Sí, porque, por ejemplo, seguramente para Gaby, la razón por la cual ella no es como tan fan de los postres tiene que ver con que hay mucha gente que se empalaga de los postres. O sea, nosotros que ya tenemos un callo en el cual nuestras lenguas... No, esta bolsita, créanme, es un capítulo de Game of Thrones. Si te lo chingas todo... Sí. Una de esas te sigue. Neta, no hay un momento donde dice tú... Se calma, es que te fijas, se calma un poco. No, y el café enjuaga. O sea, aún así, a mí me pasa igual. No hay un momento en que los laterales... Pero que te gusta, un media hora que no le comas y te sigues. Y ya lo quieres. Y entonces yo tengo que switchear a salado como para estabilizar. No, fíjate que lo que está chido del café es que el café enjuaga. Y como el café nosotros lo consumimos sin azúcar, precisamente la azúcar viene de los productos, pan, bombones o lo que sea que consumimos. Y pues hace ahí una combinación chida. Digo, tampoco yo, menos a mis pinches 36 años, pues está cabrón que me mame también la bolsa entera. Pero yo creo que en un fin de semana sí me mamaría sin pedos. Es una... Aparte, neta, su textura es algo bien peculiar. Bien único, sí. ¿Qué opinan de la gráfica? Está bonito. Está bonito. Una playera blanca. Ya vi el otro que es el dinosaurio. No son monjas, son como tres cavernícolas montándolo. Aquí sí son una monjita. Y está chido. Está bien bonito su diseño gráfico. ¿Pero es de los mismos? Es el mismo. Está bonito. Yo pensé que eran competencias. Yo pensé... Es que en México se da mucho de que uno es famoso. Los suaves se llaman. Suaves, aquí. Y de repente es como, no, es que el compadre se peleó con... Es que no tiene nombre. Con quién sabe quién. Y se mentaron madres y después sacaron la competencia. No tiene nombre. Es un producto que no tiene nombre. No, o sea, son suaves, pero es como el tipo de malvavisco. Sí, es marca malvavisco. Acá dice malvavisco. Mira, qué bonito diseño gráfico. Con coco molido. El de suaves también lo hemos tenido aquí en casa, pero pues obviamente se acabó hace como un año. Entonces, este... Pues, un manjar. Un manjar, un manjar. La neta, 10 de 10, muchachos. Si tienen oportunidad de tenerlos cerca de casa, de que alguien se los haga llegar, pues ya saben. Ahí pídanle de favor. Y si no, pues Mercado Libre siempre los saca de este tipo de pedos de consumir dulce regional. La neta es que, pues ahí rápido, este, casi casi al día siguiente les llega. Pero muchísimas gracias, Marlonito. Y que me siento un poco torpe. En mi vida he ido dos veces a Mazatlán y nunca probé esto. Yo también. Yo también he ido dos veces a Mazatlán. Yo no sabía eso. No sabía ni siquiera que el bombón podía tener esta textura. Está muy suavecito. ¿Me explico? Porque está muy suave, está muy raro. Pues imagínate un colchón para dormir, que sea un suave así de marido. Y aparte en Mazatlán te acuerdas todo. Te gustas y le pegas una mordida. Ojalá lo hubiera probado de chiquita cuando me gustaban más los dulces. ¿Neta? Sí, de niña sí le entraba. Pero ahorita... Cuerpo de Cristo hecho bombón. Sí, el malecón de Mazatlán, larguísimo, perrísimo. ¿Qué pasaría si le pones dos galletas marías y el bombón adentro? Hacer un sponge. Ajá, eso estaría chido, ¿eh? Oye, oye, esmore. Hacer un esmore con esto. Hacer un esmore con ese. ¿Lo hacemos? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gracias a Gavivero también que con mucho gusto hoy sí le gustó el producto. Triunfamos. Triunfamos. Recuerden, muchachos, hagan pinche ejercicio. Dense estos manjares, pero también traten de equilibrar un poco. Este, con algo ahí, algo que baje la lonja un poco, que doble las rodillas, que los ponga como en movimiento. Recuerden que estar, este, pues nomás ahí sentadotes en la compu, pues se van a convertir en Java poco a poco. Y enderecen su postura. Sí, no sean jorobados como yo. Tienen sus consecuencias, así que, pues una diente equilibrada, dense siempre sus gustitos, tengan el cuerpo, necesitan relajarse. Coman cosas verdes de vez en cuando. Tomen mucha agua también. Tomen mucha agua, sí, no mamen, échenle ahí. Yo sé que qué hueva quitarse la sed con eso, cuando te la puedes quitar con un refresco. Con cereza, con cereza, con gaseosa. Dicen que es bueno, dicen que es bueno tomar agua, entonces tomen agua. Pues dicen, dicen. Dicen, yo antes que, bueno. Gracias, Manolito. Un gusto, un gusto. Cuídense mucho, gracias a Gavivero. Banda, yo soy Asher, y por supuesto, tengan un excelente resto del día. Suscríbanse, denle like al video. Compartan que Gico con sus seres queridos, con quien crean que les va a gustar. Pues ahí ya hagan más famoso a nuestro Bro de Dos. Y por supuesto, Hack. Pon al lado. ¡Suscríbete al canal!